Saludos, saludos, raza pescadora, aquí estamos de nuevo en Tarpones Podcast Fishing Club. Les comento que el día siete de mayo de año dos mil veintidós se llevó a cabo en Jonuta, Tabasco, sabemos nosotros que esa es la capital de los grandes robalos. Se llevó el primer torneo de kayak, este, realizado por el ayuntamiento y por el gran amigo que todos conocemos por acá del sureste, el Chinito, que le mandamos un fuerte y caluroso saludo al gran amigo Chinito, que ahí estuvo, este, participando en este primer torneo que se llevó a cabo en Jonuta, Tabasco, el siete de mayo. El, la bolsa que dieron a repartir esta vez, en este primer torneo, como les dije, este, de kayak, fue para el primer lugar quince mil pesos, segundo lugar siete mil quinientos y tercer lugar dos mil ochocientos. Hubieron bastante, bastante, bastante competidores, pues se rompieron las expectativas de la participación en este primer torneo de de kayak. Salió, salieron del banderazo, mucha raza kayakera, de Yucatán, de el estado de Campeche, de Tabasco, y este, y ahí estuvieron participando, y hubieron muchos, muchos, muchos ejemplares, este, que querían entrar todos a, a la tabla, de hecho, este, esos ejemplares ahí, ahí estuvieron presentes, buenas capturas, este, no nada más de de robalo, sino también de tarpones, pero como es torneo de, el primer torneo de kayak del robalo, este, salieron, ahora sí, como dicen, a darle todo, por ese río de, del municipio de Jonuta, Tabasco, el lugar de los quesos, y muchos con sus grandes kayak, con diferentes tipos de marcas, con diferentes modalidades, de pedales, de este, con el tradicional, este, que se utiliza los remos, y ahí estuvieron luchando, y dándole mucho auge a este primer torneo, que tiene, ahora sí, me imagino que va a ser, uno de los récords, que se tiene que romper para el próximo año, un robalo de nueve punto ochenta y cinco kilogramos, nueve punto ochenta y cinco kilogramos, de una talla de doscientos nueve, este, lo, lo agarró este, Sandino Garrido, Sandino Garrido fue el que, que atrapó ese gran, gran robalo. En esa tabla de, de este, que se, se nos dio a conocer, porque pues la verdad no, no estuvimos por ahí, este Sandino Garrido, es de local, es de Jonuta, Tabasco, le mandamos un fuerte saludo, por ese primer lugar, estuvo en sus terrenos, y para que vean que sí, sí es bueno conocer esos grandes terrenos, tiró el señuelo adecuado, en el lugar adecuado, y en la hora precisa, para atrapar ese robalo de nueve punto ochenta y cinco. En segundo lugar, eh, de Villahermosa, Tabasco, fue Isidro Gómez, Isidro Gómez de, de Villahermosa, Tabasco, con una talla de ciento cuarenta y nueve, una talla de ciento cuarenta y nueve, pero pues aquí, este, creo que tenemos mal el, el dato en el peso, ¿sí? De acuerdo a lo que, a lo que nos dieron, ¿ok? Ahorita seguimos informándoles, vamos a una pausa, y continuamos, no se vayan, raza pescadora. Continuamos, continuamos, raza pescadora, continuamos aquí, dándole información sobre el primer torneo de pesca en kayak, que se dio en Jonuta, Tabasco, y sabemos nosotros que desde temprana hora se dio inicio, eh, las actividades del primer torneo de pesca deportiva en kayak, en el playón turístico del municipio, donde se brindó una de las grandes experiencias únicas a los, tanto a los ciudadanos, como a los visitantes, porque es primera vez que se realiza este, este torneo en Jonuta, Tabasco, ahí en el, en el playón turístico. Por medio del atractivo que también se puso las pilas del río Osumacinta, una de las actividades más importantes de, de este municipio, que es la pesca, y sabemos nosotros, como le dije anteriormente, este, Jonuta es el lugar indicado, es, este, donde se dan las grandes emociones, con grandes, este, capturas de, de robalo. Durante el banderazo de salida, este, se contó con la presencia del presidente municipal, Eric Garrido, quien agradeció a los visitantes, al club de pesca, este, por su presencia, dejando en evidencia la majestuosidad del río Osumacinta, mencionó que, como siempre, ¿no? Jonuta tiene la oportunidad de disfrutar este río que, que es muy majestuoso, y sobre todo, este, como dicen, esa, esa experiencia para vivirlo, porque es el primer torneo que se da en el estado de Tabasco, primer torneo que se da en el estado de Tabasco, en esa modalidad de, del kayak, ¿sí? Es el primer torneo que se da en este estado. De igual manera, estuvieron ahí todos sus, este, acompañantes, regidores, este, el licenciado Fidelio Peralta, los coordinadores, etcétera, etcétera. Entonces, este, el, también estuvo el director del fomento económico y turístico, y el presidente del médico Moaxir, este, Yarena, que es el presidente de este club de chucumite, el club de chucumite de Jonuta, Tabasco, ahí, este, acompañado por, por este, por el chino, por el famosísimo chino, mejor conocido como, este, en, nosotros lo conocemos como, el, en su página, el robalo furioso, sabemos nosotros que es parte de, y este 7 de mayo, como les mencioné, se dio por primera vez, este, este, este torneo, de, de esta modalidad de, de kayak. Enhorabuena para los organizadores, este, para todos los participantes, que, pues, ya vivieron esa experiencia, que, poco a poco se va a ir, este, fomentando, ¿sí? Ahí en los, en, luego de, de este diálogo que tenemos, de Tarpones, Podcast Fishing Club, ahí van a ver algunas imágenes, que nos hicieron llegar, en la tabla de, de posiciones, donde estuvo ese banderazo, que, que todo, que todo lo aplicamos, y lo, y le damos, y lo, lo, donde se, se aplica todo lo relacionado a, al torneo de, de kayak raza pescadora. Enhorabuena y muchas felicitaciones, muchas, muchas, muchas felicitaciones para, para este gran evento que se llevó a cabo en Jonuta, ahora sí, como decimos, es la primera modalidad que se llevó a cabo, este, Sandino Garrido, en primer lugar, de Jonuta, Tabasco, Isidro Gómez, segundo lugar, de Villahermosa, y Carlos de Esa, en tercer lugar, de Balancán, Tabasco. Así, fue la tabla que nos mandaron, con estos grandes ejemplares, raza pescadora, sabemos nosotros que, para estar en ese torneo que se realizó, las fechas pasadas del 7 de mayo, en Jonuta, Tabasco, este, si no, cuentan, este, se cuentan con el respaldo del municipio, es algo difícil. Pues eso, aquí estamos, raza pescadora, mencionándoles a ustedes este primer torneo de pesca deportiva en kayak, en, ahora sí, como, como dice, la casa del, del robalo, de los grandes ejemplares del robalo. Estamos, este, pendiente, nos vemos el próximo video, en la cual vamos a, a, a platicar sobre, el torneo de UL, si, sabemos nosotros que es, este, pesca de ultralight, eso lo vamos a mencionar en, en el próximo podcast, estamos pendiente, cuídense, raza pescadora, y no se le olvide, que para ser feliz, hay que tener remojada la línea en el agua. Hasta la vista, pendiente, raza, cuídense, bendiciones y saludos para todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!